Por los caminos que he recorrido, tantos amores que yo he dejado Amores que yo he perdido, queriendo hallar lo que no he podido Ya me siento abandonado, ya me siento despreciado Ya no tengo quien me quiera, ya me mata la pena y por Dios Ahora quiero vivir para querer, querer lo que he despreciado No quiero quedarme solo en esta vida, vida que me he burlado Quiero que a mi me quieran como ayer, ayer del que me he escapado Ahora quiero vivir para querer, querer lo que he despreciado Ya me siento abandonado, ya me siento despreciado Ya no tengo quien me quiera, ya me mata la pena y por Dios Ahora quiero vivir para querer, querer lo que he despreciado No quiero quedarme solo en esta vida, vida que me he burlado Quiero que a mi me quieran como ayer, ayer del que me he escapado Ahora quiero vivir para querer, querer lo que he despreciado Por los caminos que he recorrido, tantos amores que yo he dejado Tantos amores que yo he perdido, queriendo ayer lo que no he podido Ya me siento abandonado, ya me siento despreciado Ya no tengo quien me quiera, ya me mata la pena y por Dios Ahora quiero vivir para querer, querer lo que he despreciado No quiero quedarme solo en esta vida, vida que me he burlado Quiero que a mi me quieran como ayer, ayer del que me he escapado Ahora quiero vivir para querer, querer lo que he despreciado Música Esta nostalgia que acompaña mi alma, por los senderos de mi vida agreste Esta nostalgia que acompaña mi alma, por los senderos de mi vida agreste Me la dejó como herencia un día, una mujer que destrozó mi alma Me la dejó como herencia un día, una mujer que destrozó mi alma Pero mi vida debe continuar, aunque era lejos de ella yo me encuentro Y mi vida tiene que seguir y conformarme con mi mala suerte Y se marchó y muy solito me dejó Con su traición el corazón me destrozó Porque las heridas las llevo aquí en el alma Donde tanto duelen aunque no se puedan ver Porque las heridas las llevo aquí en el alma Donde tanto duelen aunque no se puedan ver Música Esta nostalgia que acompaña mi alma, por los senderos de mi vida agreste Esta nostalgia que acompaña mi alma, por los senderos de mi vida agreste Me la dejó como herencia un día, una mujer que destrozó mi alma Me la dejó como herencia un día, una mujer que destrozó mi alma Pero mi vida debe continuar, aunque era lejos de ella yo me encuentro Y mi vida tiene que seguir y conformarme con mi mala suerte Y se marchó y muy solito me dejó Con su traición el corazón me destrozó Porque las heridas las llevo aquí en el alma Donde tanto duelen aunque no se puedan ver Porque las heridas las llevo aquí en el alma Donde tanto duelen aunque no se puedan ver ¡Cumbia! ¡Epa! Ojalá que baile suena ¡Epa, monitor! Al calor de la tundia me miraron tus ojos Tu figura danzaba a la orilla del mar Y entre caña y esperma tu paciencia esperaba El momento sublime de poder te besar Yo creía el tiempo pasar, mas tu nunca vienes de a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca vienes de a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Y yo quiero ver a las mujeres con la manito arriba La manito arriba Eso, y la vueltica, la vueltica, ves la vueltica Los pañuelos arriba, los pañuelos Al final de la cumbia te busqué inútilmente Porque grande te fuiste y no sé dónde estás Y entre todas las cumbias yo tengo que insistirte Porque sabe encontrarte y ya me lo leirás Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca vienes de a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca vienes de a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca vienes de a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca vienes de a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Hermosa eres tú, como una doncella Con las bellezas que hay en el fondo del mar Tu pelo y tus ojos son como una fragil de acera Tus manos, tus labios, tus mejillas tiernas como tu faz Ven amor, grito de rosa, dame un beso en la boca para calmar mi pasión Ven amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la luz de estrella, una estrella del mar Vaya, vaya 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 Música Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Música Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Música Música Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo muy solito va Camina camina y empieza anochecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el vendaval Amorcito que perdió su nido ¡Gracias! Amorcito que el camino va Amorcito que perdió, suñido, se calla de abrigo y el de la mar Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma, senderito del amor Lucho, maestro dígame Vamos a invitar a Aloha para hacer un homenaje al mejor cantante que ha dado al Ecuador, Julio Maravillo JJ, tengo homenaje Así es el coro de senderito del amor Ustedes van a ponerle nota romántica en este festival tropical Todos vamos a cantar el coro de senderito del amor Primero las manos, las manos arriba, dice así Así es el coro de senderito del alma ¡Arriba! Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma, senderito del amor ¡Otra vez! ¡Otra vez! Como amor, senderito del alma ¡Listo eso! Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma, senderito del alma ¡Aplausos para ustedes! ¡Aplausos para ustedes! ¡Listo! Nos va a entrar, no le pareció Muy claro, muy claro Muy claro Muy claro Muy claro Muy claro En el mundo lo más bello que me ha podido suceder En el mundo lo más bello que me ha podido suceder Que vives en el río, macho, pago, say buena mujer Que vives en el río, macho, pago, say buena mujer Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido más Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido más Ay, dame a carajo Por haberme parido más Ay, bendita sea mi mamá Por haberme parido más ¡Y este cumbia colombiano! Las mujeres son mi alma, por ella yo me emborracho Las mujeres son mi alma, por ella yo me emborracho Que Dios bendiga a mi mamá por verme parío macho Que Dios bendiga a mi mamá por verme parío macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parío macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parío macho Ay mamá que cosa tan saborosa mojoñe Por haberme parío macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parío macho Tampón, tampón Tampón, tampón Me dicen que soy machista porque yo hago estos cantos Me dicen que soy machista porque yo hago estos cantos Machistas son las mujeres porque les gustan los machos Allí están las mujeres porque les gustan los machos Ay bendita sea mi mamá Por haberme parío macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parío macho Ay bendita sea mi mamá Ay bendita sea mi mamá Cuatro, ay bendita sea mi mamá Por haberme parío macho Que linda se ve la rosa confundida en un vergel Que linda se ve la rosa confundida en un vergel Pero no son más hermosas que el beso de una mujer Pero no son más hermosas que el beso de una mujer Pero no son más hermosas que el beso de una mujer Hay un verso adicional, lo tengo aquí en el tistero y se lo voy a cantar en vivo y en directo y a puro color, dice así Que los hombres somos diablos, eso dicen las mujeres Que los hombres somos diablos, eso dicen las mujeres Y ella vive rogando pa' que el diablo se la lleve Y ella vive rogando pa' que el diablo se la lleve Y bendita sea mi mamá Por haberme parido más Y bendita sea mi mamá La bollana del pitanito, la bollana del timana La bollana del pitanito, la bollana del timana Para ti este San Juanito, de San Pedro vas a gozar Para ti este San Juanito, de San Pedro vas a gozar Y quizá quizá baila conmigo en Nariño En el carnaval Quisá quizá 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 Baila conmigo en Nariño En el carnaval Ok, ok, ok Quiero conocer aquí en Trujillo también La fanaticada de los equipos del Perú A ver dónde está la fanaticada del Sporting Cristal Eso está reñido Ahora dónde está la fanaticada de la U Y ahora dónde están los de Alianza Lima ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hey, hey, hey! ¡Anaval! Alcuyé que es un pueblo grato Te invito a la niña a luz Alcuyé que es un pueblo grato Te invito a la niña a luz El paso de ver un palco Y el cinco hay en la luz El paso de ver un palco Y el cinco hay en la luz Y yo regreso a quien cruza con seis Con la niña a luz Y yo regreso a quien cruza con seis Con la niña a luz En el carnaval En el carnaval En el carnaval En el carnaval ¿Dónde está la gente de Chimbote? ¿Y dónde está la gente de Trujillo? De Nariño me fui del Cauca, a Bolívar al Carnaval De Nariño me fui del Cauca, a Bolívar al Carnaval Manizales que me esperaba y le fui para el Sebastián Manizales que me esperaba y le fui para el Sebastián Y Macizo Colombia no baila también, siempre Carnaval Y Macizo Colombia no baila con gusto, siempre Carnaval Pisa, 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 pisa Pisa, 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 baila conmigo en Nariño En el carnaval Pisa, 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 baila conmigo en Nariño En el carnaval ¿Ok Trujillo? Bajito ahí la orquesta Ahora las damitas Vamos a hacer un concurso aquí entre damas y caballeros Las damitas solitas van a hacer las palmas Las damas Vamos a ver quién gana esta noche aquí Que se oigan las damitas A ver Ok, ok, ok Ahora vienen los caballeros Las palitas Tengo de comprobar que nosotros los hombres Siempre vamos arriba de las mujeres De manista de Paracilvía Guamialita cariño mío De manista de Paracilvía Guamialita cariño mío Ya se terminó la vida El día de ver el tío Ya se terminó la vida El día de ver el tío Hasta aquí me rayaron el carro también Son amigos míos Hasta aquí me rayaron el carro carajo Son amigos míos En el carnaval En el carnaval ¡Clarnaval! 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 Y si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Dejarías así de atormentarte Y a mi lado vivirías muy feliz La vida, el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover No vivamos nuestras vidas tan amargas Ven conmigo y disfruta mi querer Para mi, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi, mi amor, mi lucero A gozar mi cariño Ha! Para mi, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi, mi amor, mi lucero A gozar mi cariño A gozar mi cariño Corazón, corazón, corazón apasionado Déjame tranquilo que me estoy tomando trago Corazón, corazón, corazón apasionado Déjame tranquilo que me estoy tomando trago La verdad que ella es bonita La verdad que ella es muy bella La verdad que ella es bonita La verdad que ella es muy bella Pero déjala que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Pero déjala que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Ay, 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 corazón apasionado Ella sabe que se va Tu recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón apasionado Ella sabe que se va Tu recuerdo me ha dejado Yo le di, yo le di, yo le di mi cariño Y a pesar de todo Y a pesar de todo Le ha dejado mi rodito Yo le di, yo le di, yo le di mi cariñito Y a pesar de todo Le ha dejado mi rodito Es verdad que ella es bonita Es verdad que ella es muy bella Pero déjala que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Pero déjala que se vaya Y que vuelva cuando ella quiera Ay, 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 corazón apasionado Corazón apasionado, ella sabe que se va, su recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón apasionado, ella sabe que se va, su recuerdo me ha dejado Ay, 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 corazón quédate quieto, ella sabe que se va, su recuerdo está muy viejito Ay, 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 corazón quédate quieto, ella sabe que se va, su recuerdo está muy viejito Ay, 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 corazón quédate quieto, ella sabe que se va, su recuerdo está muy viejito Ay, 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 corazón quédate quieto, ella sabe que se va, su recuerdo está muy viejito Ay, 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 corazón quédate quieto, ella sabe que se va, su recuerdo está muy viejito Ay, 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 corazón quédate quieto, ella sabe que se va, su recuerdo está muy viejito Ay, 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 corazón quédate quieto, ella sabe que se va, su recuerdo está muy viejito Ay, señores, quiero contarles lo que me sucedió en el Perú La seruana de los ojos grandes se derrupa a mí y me dejó inquietud La seruana de los ojos grandes se derrupa a mí y me dejó inquietud Cuando creaste mi cariño, ella me ha tragado mal Y me engañó como niño con solo promesa y no volvió más Y me engañó como niño con solo promesa y no volvió más ¡Gracias! 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 Le voy a comunicar Le voy a comunicar algo que yo sé que no va a ser de su agrado Pero tengo que decírselo Después de este tema nos tenemos que ir Oh, sí señor Bueno, si cantan bien conmigo ese coro Que dice tampoco está, nos quedamos, ¿ok? Pero quiero escuchar a todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Me fui pa' en quinta Me fui pa' Nazca Me fui a Trujillo En Pacas Mayo En Chiclayo Eso no se oye En Pacas Mayo En Chiclayo Arequipa y Tumbe ¿Qué pasó? Me fui a Caen En Pagua Grande En San Ignacio Me fui pa' Ica Tampoco en Chincha En Ferreña Me vine a Trujillo ¿Qué pasó? Eso Las palmitas arriba ¡Ey! 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 Ya hemos estado en varias Varias poblaciones de aquí de Nariño ¡Ven mi piel a la lleno que estábamos esperando! ¡Ley, lel, 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 lel! Ay, 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 ay Un poquito de monitor para la voz Yo tuve que decir que de todas mis amores tú fuiste la primera También tuve que decir que de todas mis mujeres tú fuiste la embutera Tú fuiste estacionera, tú fuiste embutera Tú fuiste embutera, tú fuiste traicionera Brillo, brillo y le suele Embutera, traicionera Ya no te quiero traicionera, tú fuiste muy embutera Tú fuiste embutera, traicionera Embutera de amor, embutera de amor Tú fuiste muy traicionera de amor Embutera, traicionera ¿Y cómo se baila el limpiar en la cumbia? ¿Cómo se baila? Se baila con la manito arriba Con la manito arriba Con la manito arriba Y el que no levante la mano es porque ya sabes tú que tienes ahí Eso Vamos a cantar Oiga lo que viene La ira, la ira, la ira, la ira, la ira Te quise, no lo niego, más yo nunca me arrepiento que tú fuiste la primera Más con otro me engañaste y de mí tú te burlaste y yo te dije traicionera Tú fuiste estacionera Tú fuiste embutera Tú fuiste embutera Tú fuiste estacionera Oye, ¿y dónde están las cariocas? ¿Las cariocas dónde están? Traicionera Embutera Traicionera Me engañaste Te an ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!